Estamos en la Torre de Pozán a 120 metros de altura. Están en la Torre de Pozán a 12 metros de altura. Seguimos en la Torre de Pozán a 12 metros de altura. El Espíritu es un buen nivel de luz. ¡Suscríbete al canal! En la Torre de Pozán, en Lampodón, 120 metros de altura. Ahora sacamos fotos. Estoy grabando para mi video de YouTube. Aprovechando que sale caro no voy a subir otra vez. Primera y última vez que me he ido la... Por vos subí, si no, no subía. Pero se ve lindo, ¿eh? Qué lindo. Precioso. ¿Qué es eso que está allá? ¿Allá arriba? Por lo general, arriba de las montañas hay monumentos o templos o... ¿A qué digo ya? ¿En el cielo? No, ya, está la bandera. Por eso. Debe ser un monumento, no sé. Ahí lo estoy filmando. No sé en qué parte es eso, tampoco de cosas... Porque como acá se ve todo tan cerca, pero no es... ¿Dónde es que vivimos nosotros? ¿Y hondo? No. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde? Para allá. ¿Voy a tomar un ronco? Ahora ya, voy a tomar foto.